Yo nací en Posada, Misiones, el 17 de noviembre de 1931. ¿Se crió acá en el barrio Palomar? Se crió en el barrio Palomar, cuando el barrio era calles de tierra. Y acá después de Trinchera, San José, era un campo, era un potrero donde había vacas y caballo. No había casas. Y ahí nosotros, los pibes, nos entreteníamos jugando al fútbol. Teníamos cancha por todos lados. Podíamos correr, jugar, remontar pantorga. Hacíamos lo que queríamos en el campo ahí, entre las vaques y los caballos. Y me acuerdo que en esa época había muchos cuervos y a veces jugábamos entre los cuervos. Porque se morían las vacas, los animales, porque ahí era un potrero. Desde, por ejemplo, de la Uruguay a Rademacher y hasta el Puente Vicario. Después del Puente Vicario había un monte casi impinatrado. Y el arroyo... Y había una pileta, una pileta allá abajo. Porque eso fue de Domingo Barte. Mi papá vino en 1915 del Paraguay. Trabajaba en la agencia Mianubi. Y mi tío Antonio y vinieron a la Casa Barte que estaba instalada en la calle Colón y San Martín, donde hoy está el Banco Macro. Ahí estuvo... Del 1915, papá trabajó hasta 1928, que cerró Domingo Barte. Ese negocio. Y en su caso, ¿cómo surgió la pasión por los relojes y el interés por trabajar en esto? Y bueno, surgió porque el vecino este me... Porque no había ni un relojero, porque papá era más vale... Llevaba contabilidad, este... Trabajaba de contador. Fue contador de... De panza, de... El papá de Elio Suárez. Y así llevaban contabilidad. Y él trabajaba... Aparte de trabajar en Domingo Barte, trabajó en la Casa Isaza y Chol. Era una casa... La ferretería que hasta ahora existe en la calle Sarmiento y Buenos Aires, que están los herederos siguiendo con la ferretería. Y ahí trabajaba don Hugo Stroner, que fue el papá del general Stroner, que después fue presidente del Paraguay. ¿Cómo aprendió usted el oficio de los relojes? Y bueno, yo aprendí como aprendí. Empezamos a lavar los despertadores, los relojes grandes, a hacer la limpieza. Y este... Después de los más chicos, porque en esa época se usaban mucho los relojes de bolsillo. Las personas grandes usaban los relojes de bolsillo con una cadena y usaban chaleco y ponían la cadena y el reloj en el bolsillito. Y después pasamos los relojes pulsera, donde eran todos relojes a cuerda. Que cada 24 horas había que dar cuerda y había que hacer la limpieza. Había mucho trabajo. Era un trabajo mecánico. Realmente no es como ahora, que ahora se cambia más fila que otra cosa. O sea, trabaja con relojes. Casi todos son relojes electrónicos, que antes nunca existían. Y a la fecha de hoy, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con relojes? Y desde el año 46, creo que son 73 años que llevo trabajando. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 87. Y el 17 de noviembre cumplo 88. Y llevo de matrimonio 62 años. ¿Siempre se dedicó a la relojería o tuvo otro...? Siempre a la relojería. O sea, yo siempre estuve en la relojería. ¿Sabría decirme cuántos relojes arregló a lo largo de su vida? Y bueno, te voy a mostrarla... Tengo anotado, porque antes anotábamos las composturas. Ahora ya anoto yo. Cuando hago una limpieza que no se hace casi nunca, yo llevaba anotado. Y más de 38.000 relojes que son los que están anotados. Pero en los últimos años no anoto por numeración en la libreta porque se cambia pila. Y lo único que hago es anoto la fecha cuando le cambio la pila. Porque hay clientes que le dicen a usted, si usted la anota, usted hace dos o tres meses que me cambió la pila. Y son gente que quiere navivarse con los relojeros. Entonces yo me fijó la fecha y digo, no señor, usted a tal fecha le cambió la pila. Hoy en día existen muy pocos relojeros acá en Posadas. ¿Usted cree que es un oficio que debería conservarse? Yo creo que sí, pero la gente ahora, por lo menos la juventud, quieren ganar dinero de entrada. Por eso hay gente que no aprende en oficio, porque antes había aprendices en los talleres mecánicos, en la carpintería, en la relojería. Entonces, de entrada yo no tuve ni un sueldo. Después de tres meses me dio un pequeño sueldito el patrón. Y también no solamente me sentaba en la mesa, había que... Porque había mucho trabajo de joyería, se usaba mucho cosas de oro. Entonces había muchos joyeros, que ahora tampoco existen. Porque había muchas composturas de joyas. La gente usaba muchas cosas de oro y de plata muy poco casi. Era todo de oro. Es muy distinto a lo que está pasando ahora, que no se usa más el oro porque es muy caro y también tiene el miedo de los asaltantes. Y existen muchos relojes públicos, por ejemplo en la Plaza 9 de Julio, que no están funcionando. ¿A usted le gustaría arreglar o qué opinan? No, ya a esta altura de mi edad, ya no, ya prácticamente por eso vine a mi casa. Y bueno, yo le deseo mucha felicidad a todos los relojeros y las relojerías de posada y que tengan un buen día. Antes festejábamos este aniversario, nos reuníamos, pero después ya hace unos años que no pasaba nada de esas cosas.